Bueno, en Telematutino 11, tal como habíamos anunciado, contamos esta mañana con la participación del licenciado Rafael Calderón, exsecretario técnico de la presidencia, que ha estado en funciones municipales y yo creo que es la segunda vez que repite como senador. Así es. Bienvenido de la provincia Azoa de Compostela. Bienvenido al programa otra vez, señor Calderón. Muy buenos días. Estoy a sus órdenes. Bueno, lo primero es que yo quiero saber y mucha gente quiere saber si usted fue de los invitados a una convocatoria que hiciera el ministro administrativo José Ramón Peralta a senadores seleccionados. ¿Si es cierto que se produjo esta actividad? Yo espero que eso sea una pregunta de introducción jocosa para entrar en los temas de más profundidad. No es jocosa, es una pregunta de mucha profundidad en el sentido... No entiendo por qué han hecho tanto ruido con un tema tan elemental, tan simple. El ministro Peralta invitó a su casa. ¿Y usted se produjo esa reunión? A una parte de los legisladores o senadores en particular, en este caso. ¿Usted fue? A sus amigos, claro. ¿Se produjo esa reunión? Mira, mira, yo le escribía por correo electrónico a José Ramón Peralta solicitándole una cita para tratar temas formales. Y él me devolvió, dice, no, 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 no puedo hoy. Nos juntamos a mi casa a una actividad social el miércoles a la cita de Munch. ¿Para qué coincidió? Que su gente se invitó, digamos, a una facción y no se invitó entonces a la otra. Tal vez eso fue lo que causó. Porque él invitó a los que le entendía, porque a tu casa tú invitas a quien tú quieres. Exacto. Y no es que sea enemigo de nosotros tampoco. Y ahí no se habló absolutamente nada formal. No se habló para hablar con él. No lo pude tocar porque ese fue un ambiente ameno. Ahí no se habló de las primarias. Ni de primarias ni de, y mucho menos de reelección. Nada. Ahí no se habló de política. ¿Y de qué se habló? Un conversatorio entre uno y el otro. Y yo, por ejemplo, yo. Social. Yo que no juego a Villar, él tiene un Villar en la terraza de su casa. Me puse a jugar a Villar con él y con dos demás para matar el tiempo, digamos, en lo que aparecía la cena. ¿Qué lectura, senador, usted le da a todas las conjeturas que los medios le ha dado y se ha analizado de que hay una división y de que hay problemas y que esa reunión evidencia o saca a relucir esos inconvenientes internos porque lo que estaban ahí eran simpatizantes supuestamente de Danilo Medina y los que se participan por Leónel no los invitaron. Pero que se reúnen a cada rato con la gente de Danilo y la gente de Leónel y ellos cada uno invita a lo que quieren que estén ahí en esa reunión y no pasa nada. Y no pasa nada porque eso es normal. Tú puedes invitar un día a un grupo de tus amigos y otro día invitas a otro y una parte de eso no los invitas. Y no pasa nada. Pero en medio no había un Franklin Almeida muy fuerte, muy crítico. Luego leyó al senador de La Vega quejándose de que Leónel se junta con un grupo que no se siente cómodo en La Vega. Yo pienso que eso no nos ayuda en nada. ¿Él qué? O sea, reaccionar de ese modo porque a veces puede ser que el amigo Franklin le hayan dado una información incorrecta. Le hayan dicho que esa reunión fue para tal cosa o que había una gente que se trató de este tema o aquel tema. Probablemente le dijeron eso. Yo fui de los primeros que llegó a esa reunión y te puedo asegurar 100% que ahí no hubo nada formal ni ningún tema así de profundidad para tratarlo. Eso no fue para eso. Y otro día lo que dijimos fue, bueno, este fue el primer encuentro navideño, la primera invitación que nos va a hacer en Navidad. Nada que ver con el padrón. En lo absoluto. Ahora hay gente que tiene, se aprovecha de cualquier cosita para tratar de crear cizaña y creyendo que van a dividir al PLD y que el presidente Danilo y el presidente Leónel se van a pelear. Oye, y están equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué están equivocados? Senador, ¿por qué están equivocados si ya este tema es producto no solamente sacando conclusiones de las declaraciones de importantes dirigentes del PLD? Sino que expertos dicen, bueno, al día de hoy hay titulares de bauta diciendo mira, la mejor opción es Leónel. Pero está bien. Pero Leónel es un activo importante del partido. Estamos en el 17 todavía. Está bien. Oye, yo soy de los que creen también que es muy temprano para iniciar una campaña. Pero si hay producimiento de ese tipo, ¿qué maldad tiene que el amigo Bautista Rojas diga que Leónel es el próximo candidato? ¿Cuál qué mal la tiene? Por ejemplo, el presidente Leónel es un activo importante del partido. Fue presidente en tres ocasiones. Senador, pero viendo tan cerrado que están las dos facciones, ¿no pudiera crearse, no una división, pero sí un conflicto donde puedan, por ejemplo, perder el... No, pero usted nada más tiene que ver los resultados. ¿Cuántos años tiene el PLD en el poder? Pero siempre con la unidad de cuerpo, con la unidad siempre manteniendo... El PLD es un partido que tiene vocación de poder y trabaja para eso. Y lo ve usted para el 20 también, senador. El presidente Danilo está haciendo un trabajo, una presidencia, a mi juicio, extraordinaria. Con un altísimo esmá. Lo que Danilo está haciendo, en este país nadie lo había hecho. Y él es el único presidente que dejó la silla del Palacio para irse a reunir con la gente del pueblo, que no lo puede ver en el Palacio. Y va a constatar las dificultades, los problemas, va a supervisar las obras y va a priorizar desde ahí y va a reorientar la inversión pública en función de la Ley de Desarrollo y Estrategia de Desarrollo Nacional. O sea, que ha visto así usted ya con el padrón abierto, por ejemplo. O sea, a algunos le tienen terror a Danilo. Pero senador... A algunos le tienen miedo a Danilo, porque a Danilo tiene una fuerza como líder político, como presidente de la República, e incluso yo diría que es una fuerza de espíritu, de espíritu, que está por encima del promedio. Entonces, Danilo se mueve a algunas... Pero dada la coyuntura constitucional que lo prohíbe, ¿usted estaría dispuesto... ¿Cómo es? O sea, dada que la constitución lo prohíbe, ¿usted estaría abierto a que se modifique nuevamente para que le diera paso? Yo creo que yo te digo, es un tema que no deberíamos abordarlo. Porque eso... Hablar de que hay que modificar la constitución, sencillamente va a distorsionar, o la gente lo va a malinterpretar, y van a empezar con un ruido. Sencillamente, no es tiempo de hablar de reacción, ni de campaña, ni... Yo creo que lo que hay que hacer es lo que está haciendo el presidente, que está afaguayando la yuca todos los días, resolviendo el problema a nivel nacional. Eso es lo que está haciendo el presidente. Para hacer una buena gestión, eso es su responsabilidad. Y eso es lo que le está haciendo. En realidad... Mira esa visión ahora, baja a maica, y contrario a lo que muchos creen, entonces, él tiene una visión diferente. Ahora, el turismo es multisectorial, multisectorial, o sea, que no tiene que promover turismo solamente para un país. Sino que él entiende que ahora, el tema del turismo, debe proyectarse como región del Caribe. Exacto. Es multisectorial. Es multisectorial. Indudablemente que... Es multisectorial, lo tiene que ser, porque el barco que cruza por aquí, con 2.000, 3.000 turistas en un barco, pasa a cualquiera de las islas que está ahí mismo, a pocos ratos, a poco tiempo. Licenciado, indudablemente que el presidente Danilo Medina está haciendo una gestión interesante, y es un presidente efectivo. Mucha gente le reconoce eso, pero también mucha gente reconoce que hay muchos problemas en el gobierno, como el tema de la corrupción, el tema de la inmigración, y el tema de la violencia, en la cual se necesitan realmente una voluntad política para que esos temas sean resueltos, y eso no se ha visto hasta ahora. La verdad es que seríamos injustos si se dice que el presidente Danilo, o el gobierno Danilo, no ha hecho esfuerzos extraordinarios, notables, para controlar, reducir y disminuir los niveles de corrupción que se dan en sociedades como la nuestra. Lo que pasa es que, si tú agarras un hecho aislado, y lo destaca, y lo redimensionas, y te olvida de todas las medidas que se han tomado, de todas las leyes que se han creado, todos los mecanismos que se están utilizando para el control de la corrupción, ponte a calcular cuánto se ha ahorrado el país en los últimos años, por esos controles de dinero que no se lo ha podido llevar nadie. Solamente tienes que ver que en la cuenta única del tesoro, que fue creada en este gobierno, ahí tú tienes más de 90 mil o 100 mil millones de pesos que antes se manejaban discrecionalmente en distintas instituciones. O tú tienes que ver cómo el presupuesto nacional se democratiza, y en lugar de invertir solamente aquí en Santiago, ahora se invierte en el rincón más lejano que tú te puedas imaginar del país. O también te puedes ver cómo los fondos del Banco Agrícola o de las pymes se reparten en el país entero a una tasa jamás vista en la historia de la nación, a 8% y hasta 5% de ocasiones, anual. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, la oposición tú ves, le tiene terror a Danilo. La oposición le tiene miedo a Danilo, por la fuerza que desarrolla, y por la visión que tiene el Estado, y por el trabajo que está haciendo. Ese es el problema. Bueno, con su permiso, y el de los señores televidentes, vamos a una pausa y en breve retornamos con el licenciado Rafael Calderón. Seguimos, es interesante, entrevista con el senador Rafael Calderón. Senador, anterior a la pausa usted mencionaba la parte positiva de los gobiernos de Danilo Medina, pero no podría ser que la corrupción, la delincuencia, empañe esa obra de gestión. Mira, bueno, lo de la corrupción es un tema que está en el tapete prácticamente todos los días de hace añales, décadas. Tal vez en la era de Trujillo era donde no se conocía ni siquiera la palabra corrupción, y hubo mucha corrupción. El primer corrupto era el propio Trujillo, y acumuló la máxima riqueza y era dueño del Estado y del país entero. Después los gobiernos de Balaguer, el tema de corrupción estaba sobre la mesa de todos los días. Y con Salvador del Blanco y con el propio don Antonio Guzmán Fernández, por lo mismo. Y con el presidente Mejía igual, y con el presidente Lenal igual, y con el presidente Daniel igual. Es un tema del día que lo usa fundamentalmente la oposición, pero el gobierno que más ha hecho para frenar y reducir esos niveles de corrupción, en términos de medidas que se han tomado, es el gobierno de Danilo. Entonces hay que por lo menos reconocer que él está enfrentando ese problema. Incluso han habido algunos que han tenido que ir a la cárcel por ese tema. Pero yo recuerdo que en el inicio de su gestión decía que el que sea señalado por el rumor público saldría. Y hay personas ahí que le han hecho programas y programas y programas, y siguen todavía sus posiciones. Y probablemente también él se ha dado cuenta que aquí cualquiera le dice al otro corrupto y ladrón. Porque alguien le dio una información cualquiera, y van a cualquier medio de comunicación, y como ya se puede decir de todo, entonces tú no puedes hacer nada porque si tú haces algo, tienes problemas, no, porque tú estás coartando la libertad del otro. Probablemente se ha dado cuenta de eso, y entonces tiene que ser, digamos, más justo en el juicio que haga y en la decisión que va a tomar. Pero de hecho, él ha sido enérgico con ese tema, y es el gobierno que más ha combatido con medidas concretas, los mecanismos de corrupción del Estado. Fíjate que el Estado está hecho para corromper. A ver, todos los Estados del mundo están hechos para eso. O sea, están constituidos de tal manera que estimulan la corrupción. O sea, usted tiene que ser, usted tiene que ser muy firme en sus principios, en sus valores, en su actitud frente al manejo de los recursos públicos, para no ir a poner la mano de lo que es lo suyo, porque no es tan difícil. Cuando usted quiere robar, hay muchas facilidades para hacerlo de distintas maneras. Pero el presidente le ha puesto muchas limitaciones, muchos nudos, para por lo menos frenar o reducirlo, aunque sea progresivamente, esa tendencia que parece que tiene la generalidad o una parte de los seres humanos, que de algún modo hay que frenarlo y aplicarle sanciones para evitar ese tipo de acción. Y en lo que se refiere a la violencia, yo creo que ahora se reproduce más, ahora tenemos una población mucho mayor, ahora tenemos unos medios de comunicación que te difunden todo a la velocidad del rayo. En el momento mío que acontece el hecho, se difunde para el mundo entero. O sea, ahora se conocen más los hechos de violencia. No quiero decir con esto que ahora no haya más violencia que hace 40, 50 años atrás. Atrás, 40, 50 años atrás de la derecha de los ríos, había otro tipo de violencia. Que te mataban porque tú hablabas en contra del régimen, o te deportaban, o te torturaban, o te restringían tus libertades. Ese es otro tipo de violencia. Ahora, la violencia que se genera en la sociedad actual, yo creo que la gente, sobre todo, perdón, muchos hombres, no quieren entender o no se han dado cuenta que el mundo ya cambió, sobre todo esa violencia contra la mujer, es que los hombres agresivos, hay una parte de los hombres que son muy agresivos, que son, yo diría, hasta brutos. O sea, actúan con mucha brutalidad. No se dan cuenta que la mujer que ellos conocen hoy no es la mujer que era su mamá o su abuela. Pero las campañas que se han hecho... Con otros valores, con otras concepciones. Precisamente en el mes de noviembre, el mes de la noviembre de ese cantante de la mujer, parece que fue caldo de cultivo para que sigan matando aún más. Y parece que el programa que hizo la Procuraduría no tuvo ningún efecto. El Congreso por igual, o sea, no basta en un mes, porque no se hace algo programático el año completo, que sea una campaña continua, de que la gente, bueno, cambiar ese chip, como usted dice, viejo, por uno ya moderno. Bueno, yo creo que hay instituciones del gobierno que tienen programas permanentes durante todo el año sobre eso, sobre ese tema. Pero de todos modos, yo creo que sí, que los hombres habrá que reeducar a una parte de la sociedad indicándole que la mujer de hoy no tiene que actuar como actuaba la mamá o la abuela de nosotros de manera total y absolutamente sumisa, aguantando de todo. Es que no puede ser. Y que ningún hombre tiene derecho. Y nosotros estamos sometiendo a un proyecto de ley junto con el senador Roa, de Elías Piña, que es iniciativa realmente de Potentini, el abogado, y nosotros la asumimos, donde una de las penalidades es condenar a cadena perpetua a todo hombre que mate a una mujer. Entonces, también las mujeres a veces tienen que manejarse con la inteligencia que tienen para poder, digamos, evitar, estimular la aplicación de la violencia que es propia, sobre todo de algunos seres humanos. Pero a veces tratan de evitarla. A veces van a la justicia, pero la justicia parece que tampoco les puede ayudar mucho. Cuando van a la justicia, a veces el propio sistema que tiene la justicia no estimula, pero propicia, o sea, crea condiciones como para que la violencia aparezca de nuevo. Sí, senador. Dale una comunicación con la mujer del marido y dice que usted está preso. Sencillamente sí le va a provocar. Me está provocando. Lo ven así. Senador, no queremos terminar el programa sin que hablemos de su provincia, de Azoa. ¿Qué ha hecho este gobierno por su provincia? ¿Y de qué forma su gestión ha sido respondida, satisfecha la demanda que usted porta a voz de lo que quiere la población o necesita Azoa? Bueno, déjame decirte, yo creo que todos los azuanos y las azuanas tenemos que agradecerle profundamente a los gobiernos del PLD, porque también el gobierno del presidente Leónel hizo obras en Azoa, y de manera especial a estos gobiernos del presidente Danilo Medina, que a mi juicio está transformando a la sociedad americana entera, pero de manera particular en Azoa. Mira, te voy a poner un solo ejemplo, aparte de que las casas, que los hospitales, que los centros de diagnóstico, que los centros de atención primaria, que las viviendas, que la parte deportiva, la parte agrícola, que los financieros, todo eso es que las presas, que los canales de riego, increíble, las circunvalaciones, todo lo que está haciendo el presidente allá en Azoa. Pero te voy a poner una sola cosita. En la cualidad central tenemos dos comunidades importantes que corresponden al municipio de Paz de las Casas. Uno de ellas es La Cañita, que es una sección del Distrito Municipal de las Lagunas, y el otro es el Distrito Municipal de los Fríos, que tiene otras comunidades aledañas, los Guayuyos, está ahí, está La Fortuna, que es otro tema, no, La Fortuna pertenece al Tetero, El Montazo y Montacito, son comunidades que están ahí. El presidente está reforestando 150.000 tareas de tierra. ¿Con qué? Tenemos 10.000 tareas proyectadas de siembra de cacao, ya hay alrededor de 7.000 tareas sembradas, con una mazorca de este tamaño. ¡Wow! Café, aguacate, limón persa, chinola, que incluye la parte de Montebonito, todo lo que sea útil, que sea apropiado para reforestar. Esa gente está recibiendo un incentivo de 5.000 pesos mensuales. ¿Y ya le está llegando? No, que no le ha fallado, el presidente no le falla. El presidente no solamente va para iniciar el proyecto, la última visita que hizo es de supervisión, y cuando no está bien, hoy le jala la jáquima al primero que sea responsable de eso, de una vez, y ahí mismo y delante de todo el mundo. Pero está recibiendo eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí se están haciendo una inversión de alrededor de 2.000 millones, 3.000 millones de pesos en los 3 años, 4 años de gobierno. Ya van como casi 1.000 millones en ambas comunidades, pero en 4, 5, 6 años ahí es lo que va a pasar ahí. Y eso se lo dice el propio presidente a ellos en su reunión. Ahí se van a generar más de 1.000 millones al año en producción de aguacate, de café, de cacao, de limón. Vi, no hace mucho, un agricultor de paracasas que vendió una parcelita de 40 tareas de aguacate, no vendió la parcela, vendió la producción de aguacate a la flor, digamos, pero ya estaba lleno. Es 2 millones de pesos. Si tú calculas 2 millones de pesos y lo divides entre 12, ¿cuánto te da? Alrededor de 180.000 pesos mensuales. Mensuales. Ese es un ingreso de clase media, de clase baja o de pobre. No, de clase media alta. De clase media alta, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esos campesinos, 5 o 6 años, con los niveles de producción que van a haber ahí, esas comunidades van a recibir, esas pequeñas, en una sección de esas, más de 100 millones de pesos en el año. La comunidad. Lo que quiere decir que los productores podrán estar recibiendo alrededor de 1 millón o 1.200.000 al año. Son alrededor de 100.000 pesos mensuales. Bueno. Eso es lo que te ha dicho el presidente. El presidente es tratando de que la gente que está en la pobreza salga de ahí a tener, a caer en las franjas de la clase media. Bueno, sí. Y eso quiere que él dinamiza la economía, mejora la calidad de vida, empiezan a invertir. ¿Y qué está haciendo el presidente? Haciéndole caminos, comunicación. Taiwán se ha desarrollado por eso. Si no, pregúntale a Chuck Caixé y al hijo de Chuck Caixé todo lo que hicieron para priorizar y desarrollar a Taiwán. Lo mismo que Finlandia, lo mismo que la India, lo mismo que Japón. O sea, eso es lo que está haciendo el presidente. Ok, si logramos... Pero es un salto cualitativo que tenemos que desarrollar para los ciudadanos. Si logramos eso, aunque sea en una proporción como quiera, será un gran éxito. Y eso que tiene miedo a la oposición. Muchísimas gracias. A ese poder que tiene el presidente. Muchísimas gracias al senador de la provincia de Aso, al licenciado Rafael Calderón, porque siempre nos da buenas entrevistas y no nos falla. Muchas gracias. Señores, pasamos a la recta final de Telematutino 11.